Atención a las imágenes de Última Hora que ha presentado Emma García en Fiesta, donde Manu Tenorio explota en plena calle, rompe a llorar. Y bueno, quiero comentarla con vosotros, quiero ver las imágenes y quiero también, bueno, conocer vuestra opinión sobre lo que se dice en Plató. Ya sabéis, la polémica de Manu Tenorio con el tema de los Ocupas, con su pareja, con ciertas situaciones en su vida, bueno, que muchas personas dicen que estaría manchando su imagen pública. Yo lo que no entiendo muy bien es cómo puede manchar tu imagen pública, la situación de los Ocupas y todo lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a verlo juntos, vamos a ver lo que dice Emma García, las imágenes de Manu Tenorio explotando en la calle, rompiendo a llorar y que cada uno saque sus conclusiones. Si te gusta el vídeo ya sabes que hay un botón de like, es importante para el vídeo, es importante para el canal, es importante para mí, es totalmente gratuito, dedito para arriba, suscríbete si todavía no lo estás, también gratuito. Y gracias comunidad por el apoyo diario. Os pongo ya las imágenes en pantalla y damos al play. Al principio del programa nos comentaba Leiras que efectivamente Manu Tenorio no está pasando por un buen momento y que le han pillado en la calle llorando, mirando el teléfono, lo que demuestra que efectivamente algo le está ocurriendo más allá de este problema con el piso. Roto, cabizbajo y sin poder contener las lágrimas, Manu Tenorio está pasando por uno de los peores momentos de su vida y así sí se refleja en su rostro día a día. En plena calle y durante un paseo con su perro, el cantante tiene que secarse las lágrimas en varias ocasiones mientras habla por teléfono. Un paseo que lejos de ser liberador para el artista demuestra que se encuentra completamente devastado. Las críticas que está recibiendo desde que denuncia la supuesta inquiocupación de su vivienda lo están llevando al límite y ya no es capaz de disimular lo de un público. Manu está sobrepasado y... Es cierto que las actuaciones públicas de Manu Tenorio en los medios de comunicación, pues mucha gente las ha interpretado como que estaría manchando su imagen por su forma de expresarse. En los comentarios me diréis vosotros, pero sí que es cierto que tiene que ser una presión increíble estar pasando la situación que está pasando con su piso, todas las críticas que reciben redes sociales, que ahora en plató van a hablar de esto y es interesante que lo escuchemos juntos. Y bueno, la presión te lleva a no estar en un estado de ánimo óptimo, podríamos decir. Y habla acalorado por teléfono. Un llanto desconsolado que hace ver su desesperación y que confirmaría que no puede más. Un amargo paseo que demuestra que la vida del cantante se ha convertido en un auténtico infierno. Ojo ahora, ¿eh? Bueno, ¿cómo está Manu Tenorio? ¿Habéis podido hablar con él? Yo he hablado con él y con su mujer, ahora mismo, bueno, desmentir totalmente esa supuesta crisis. Ellos están ahora mismo haciendo un plan familiar. También se ha hablado, ¿no?, de crisis de pareja. Sí, hubo un momento en toda esta historia que se habló de crisis. Bueno, desmentido total. Muy bien. O sea, más allá de que con matrimonios como en las amistades puede haber una pelea, pero vamos, lo desconozco, pero no, no hay crisis como tal. Y que efectivamente esto es fruto de toda esa polémica que no ha gestionado bien. Y yo creo que él lo reconoce, que no ha sabido gestionarlo porque no está habituado a haberse metido. Esto es lo que os decía, ahora van a hacer referencia al tema de redes sociales, pero es lo que os decía. Mucha gente piensa que Manu Tenorio no lo ha gestionado bien en el sentido de salir en programas como, por ejemplo, en Mañaneros y en otros, donde se expresaba pues de forma irada. Pero es que volvemos a lo mismo, que se exprese una persona, y no digo en concreto Manu Tenorio, digo cualquier persona que se exprese de manera airada, no significa que no lleve la razón. Es que te quieren vender que si no estás recto ante la cámara, hablando, sosegado y serio, no tienes la razón. Y es que no siempre es así. Luego él, claro, depende de esa imagen pública que da como artista y lógicamente tiene miedo que eso le pueda afectar. Yo te digo a ti, Manu, que estés tranquilo, que esta polémica pasará, que su gente, sus fans, le van a seguir y que va a seguir actuando porque es un artista de primer nivel. Pero sobre todo hay que darle la vuelta, ¿sabes? Porque toda esa polémica, es verdad, que se cabreó tal, muchos... O sea, es que las redes es una cosa y la realidad es otra. Y la realidad es todo lo contrario, es que una persona pasando lo que le está pasando, lo mínimo que te puede pasar un día es que te cabres, me da igual que haya botellita, que no haya botellita, es que lo que le está pasando a tantos españoles, con la gente que no paga un alquiler, que tienen que... Depende del dinero que tenga este hombre, que seguramente, ¿sabes? Que tienes que pagar cosas, que tal, que la gente... A ver, la pesadilla que está pasando, si es como él cuenta con su piso ocupado, es horroroso. Y es para que, desgraciadamente, pierdas los papeles... Hay muchas familias en la misma situación. Pero, claro, hay que... Pero no has funcionado bien ese tema. También, porque las redes sociales son muy complicadas. Exacto. Lo primero... Las redes sociales son duras y, claro, no es la vida real. Es que en este canal, que somos nada comparado con la repercusión de Manu Tenorio, recibes ataques, ha recibido ataques en su día, y la verdad que no es una situación agradable. Entonces, no me quiero imaginar una persona que recibe cientos de miles de ataques. ¿Cómo puede ser la presión a la que está sometido si coge el teléfono y no lo tira por la ventana? Claro. Entonces, ahora le ven, rompe a llorar. Y cuando se ha expresado, pues repito, no se ha expresado de la mejor forma, pero es que, ojo con lo que dicen ahora. Reconocerlo. A ver... Con los compañeros, ha sido muy mal educado y ha sido muy borde. Ha perdido los nervios. Ha perdido los nervios. Ya está. Ha perdido los nervios. Pero es que ha perdido los nervios. Eso es lo que le podemos... Ha perdido los nervios en un momento dado. Pero ha perdido los nervios, ha perdido los nervios porque no sabe gestionar este asunto. Y porque... Es que manda narices que Berenro eche en cara el perder los nervios o no perder los nervios. Hombre, cuando ella pasó por la situación que pasó con los de Sálvame, cuando ella se fue de Sálvame, la polémica con Gricornada, etcétera, ella tampoco es que estuviese muy bien de cara al público. Es que, claro, de verdad. No, es que mira, mira, ese tiene una paja en su ojo. ¿Y la viga en el tuyo? Madre mía. Después de ya varias semanas con este asunto, seguimos sin saber realmente cuál es la verdad. Porque no se sostiene por ningún lado. Lo que estamos viendo... Que le ha aportado documentación. Bueno, pues una documentación ya, pero si es que vuelves a hablar con los famosos Inquiocupas, incluso todos sus antiguos vecinos... Pero no demuestran nada a los Inquiocupas. Siguen poniéndose de acuerdo y del... Pero que es que te están diciendo que no demuestran... Es que, verdad, a Manu Tenorio le puede perder las formas, pero es que ha mostrado documentación donde él tiene razón. Oye, pues que los otros muestren documentación donde le quiten la razón a Manu Tenorio, pero lo que no puede ser es crucificar a una persona que te está aportando documentación sin que la otra parte aporte documentación simplemente por su manera de expresarse. Es que es brutal. ...lado de los vecinos, o sea, de los Inquiocupas... Ya, pero vamos a ver una cosa, Mónica. ¿Qué es lo que dicen exactamente de los vecinos? Que esa familia que está en esa casa son muy majos. Oye, que seguramente lo serán con los vecinos. Lo que tenemos que saber es si están pagando. Es que la comunidad de propietarios se queja de que no están pagando la comunidad de propietarios esa casa. O sea, han sacado ya a los Inquiocupas y el asunto de Hacienda y el asunto de Manu Tenorio y ellos dicen es que en nuestra comunidad no están pagando, que es lo que no queda todavía aclarado en todo este asunto. Es un tema de la comunidad que tendrá que hacer frente si le corresponde, porque eso es verdad que lo paga el dueño del piso. Oye, estoy escuchando y no paro de mirar las imágenes. ¿Qué pena me dan? Es que son fuertes, porque dista mucho también de la imagen que, como bien decía Belén, ha proyectado, a lo mejor equivocadamente muchas veces en redes sociales donde se ha mostrado contundente, ha discutido con mucha gente, ha entrado al trapo, yo creo que en demasiadas ocasiones. En demasiadas ocasiones. Es que al final parece ser que si no agachas la cabeza dices Iguana y respondes es el malo de la película aún teniendo la razón. Es que esto es lo que Luis Royan está planteando. No, es que en redes sociales ha entrado al trapo. Entonces, si le están haciendo un señalamiento en redes, entre otros sitios, no puede contestar si considera que tiene la razón y aporta documentación. ¿Es esto lo que se está planteando? Que te tienes que callar y agachar la cabeza. Además también, no sé. Sí, y el programa, pero esto también refleja la otra cara, ¿no? Y entonces, no es verlo plasman en una foto, pero así, tal y como lo estamos viendo aquí... A mí estas imágenes de verdad que me dan mucha tristeza. A mí también. Porque está abatido. Es una persona que en ese momento está abatida. A mí me parece que le han pillado. Bueno, si era una persona... Que para llorar en plena calle, es que tienes que estar pasando una temporada muy mala. Pero también te has oído contar que es Manu Tenorio, que lo conocemos, que conocemos su carrera. A mí me cuentan que todo este paseo tardó como una hora en hacerse, que él sale a pasear con el perro cerca de donde él vive, que en ese momento en el que empieza a pasear, durante una hora está recibiendo mensajes, él se está haciendo los famosos stories para Instagram, que él mismo se va calentando, que va cogiendo, se va subiendo de tono él mismo, y que llega un momento en el que recibe un mensaje, que no sabemos evidentemente de quién es, y es en ese instante cuando él rompe a llorar. Decía Marisa, quiero recordar, Marisa Martín Brázquez, no sé si está por ahí, que en el mismo momento que él va paseando con el perro mirando el móvil, su mujer Silvia salía del gimnasio y también estaba con el móvil, no sé si estaban relacionados o no, que no pasa nada en este caso. Es decir, que puede recibir un mensaje de Silvia diciendo ya, Manu, deja de subir cosas a las redes sociales, y entonces ahí se le cuenta. Es súper sensata. Es tan bucle. Pero yo lo debíamos ser comprensible, es que conocemos a Manu Tenorio. Hemos citado hablar con Manu Tenorio, nuestra compañera Leonor. Te hemos visto con tu mujer en unas fotos hace unos días. ¿Cómo estáis? Hay rumores de crisis, pero se os ve muy bien. ¿Estáis bien, Manu? No quieres comentar nada. Han dicho, bueno, pues que esto está, la situación de la inquiocupación, que está afectando mucho al matrimonio. Pero bueno, nosotros nos alegramos de que estéis bien, de que estéis juntos. Gracias, Manu. Es que encima de todo el problema que tiene con la ocupación y todo esto, también rumores de ruptura, también se habla, aparte de sus formas en redes, de si se va a romper su pareja. Pues hombre, la presión, pues hace que te rompas, lógicamente. Voy a dejar aquí el vídeo. Os leo, os mando un beso enorme. Un saludito. Un saludo.